El festival inicia el 16 de octubre en la mañana con el encuentro de mayistas de varias partes del mundo y a las 6 de la tarde en el Peón Contreras, que es el Teatro del Centro Histórico de Mérida, se inaugura oficialmente el Festival Internacional de la Cultura Maya, que es del 16 de octubre al 25 de octubre hasta la madrugada. Tenemos 500 eventos artísticos con 37 países, un público aproximado de 200 mil espectadores. En la Plaza Pública inaugura obviamente Pablo Milanés, en el Teatro inaugura la Compañía Nacional de Teatro, en el Teatro Armando Manzanero estará Perú, en el Teatro de Nueva Yala estará Corea y por las mañanas todo está dedicado a qué son los mayas de hoy, cómo viven los mayas de hoy, a escuchar la voz de los mayas de hoy en su propia lengua y alrededor del mediodía hay una discusión con los académicos de la cultura maya ancestral. Esto es el festival de festivales llamado Festival Internacional de la Cultura Maya, con el apoyo del CONACULTA, en este caso del gobierno del estado de Quintana Roo, del gobierno del estado de Yucatán y del Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias al señor secretario José Alberto Bando, gracias a Lilian Villanueva y al gobernador por ese equipazo de quintanarroenses que hoy nos tienen aquí en Tulum. Muchas gracias. Gracias.